En las mejores manos. Necesito convencer a Isabel de Méndez de que su padre está en las mejores manos. Estás en problemas entonces. Tienes que ganarte la confianza de la única hija de tu futuro marido como sea. De una cosa puedes estar seguro, Luis Carlos. Y es que el rechazo de esa maldita vieja me va a echar a perder mis planes. Bueno, don Isabel de Méndez es una mujer poderosa. No me gustaría tenerla enemiga. Es fina, suave, pero firme. O se le mete algo en la cabeza y te lo digo porque la conozco. Mis respetos por esa dama. Entonces, vas a tener que ayudarme. ¿Yo? ¿Cómo? Paz. Necesito controlar esa situación. Voy a ayudarte. Pero no te olvides de una cosa. Todo, todo lo que estás haciendo es producto de una decisión tuya. Y nada más que tuya. ¿Sí? No trates de involucrarme más frecuente. Palomita. Pues fíjate que uno de los beneficiados de todo este negocio matrimonial que estoy haciendo eres precisamente tú. Ajá. Así es que creo que vas a tener que arriesgar un poquitico el pellejo. Sí. No me toques. Y te advierto una cosa, Luis Carlos. Si me vuelves a decir que no te involucre, te juro que todo esto que hay entre nosotros no se acaba. No me exigas cuando te enojas, ¿sabes? Ay, mi hijo. Suéltame. Suéltame. Lo que te tengo que decir es muy importante. Suéltame, suéltame. Ay, ay. No me sigas hablando, ¿sí? No te lo he escuchado. No me sigas hablando. Se me sale el animal que llevo adentro, ¿sabes? Caigo rendido a tus pies. Estoy loco por ti. Loco. Muy loco. Muy loco. Muy loco. Muy loco.